Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos en la edición de Protagonistas y agradecemos mucho la presencia ahora de nuestro entrevistado que nos recibe en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, a su titular, al secretario Senyacen Escobar, a quien apreciamos en verdad su tiempo, su agenda para charlar con nuestro auditorio, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan en Oliva Noticias. Gracias secretario, ¿cómo es usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, pues trabajando, requiere aquí la secretaría. De mucho movimiento. Mucho movimiento. No es tanto trabajo de escritorio, están afuera. Pues bueno, de hecho, en anteriores administración, pues bien era estar en la oficina, sin embargo, otros, lo que hemos implementado y lo que nos ha instruido el señor gobernador, el ingeniero Cutlava García Jiménez, es el recorrer realmente las escuelas, detectar donde hay necesidad. ¿Dónde están los problemas de estar ahí? ¿Dónde están los problemas? Sobre todo también, pues ver las condiciones, ¿no? Porque al final hemos tratado de llevar a las localidades más apartadas y bueno, pues hemos estado recorriendo el estado y sobre todo escuchando las voces de los protagonistas, que en este caso son las madres, padres de familia, maestras, maestros, alumnos. Oiga, secretario, pero escucharlo y además en directo. Es decir, que el secretario no tenga filtros y filtros y filtros. Que sepa el secretario de viva voz, a nivel de piso, que hay un problema en las escuelas, que no hay impermeabilizantes, escuelas con pisos de tierra todavía. Sí, sí, es correcto. Que no las apoyan, que no las ayudan, que no han evolucionado y que el secretario pueda ahí en directo ver el problema en vivo, pues. De hecho, fíjate, me gustaría aprovechar este espacio también para comentarle a la población que en todos los años que se tienen en esta Secretaría de Educación, nosotros encontramos como más de 24 mil escuelas, 24 mil 109 aproximadamente, y en el cual de estas escuelas más del 50% no tiene escrituras. Es decir, esto es un grave problema, dado que para acceder a un programa federal, como por ejemplo Escuelas al 100 u otros programas que se han tenido, para que te baje el recurso importante, tienes que tener una escritura. Y lo que hemos implementado en esta nueva administración es escuela garante, escuela garantizada, y que en los seis años del gobierno de Cuitlava García Jiménez, vamos a regularizar las 24 mil, 12 mil 598 escuelas que no tienen escrituras. Escrituras, todo un reto. Secretario, coméntenos por favor, en razón, para conocimiento de las personas que nos escuchan y que nos ven, que nos siguen en las plataformas de Oliva Noticias, ¿Quién es el Secretario de Educación? ¿Quién es Senyaz en Escobar? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su formación? Bueno, como tal, soy originario de Río Blanco, Veracruz. Siempre mi abuelo, mi tío, fueron sindicalistas de la fábrica textil de Río Blanco, mi bisabuelo también. Tenemos muy claro, y eso siempre me quedó muy grabado, ¿no? Desde muy pequeño, la gran importancia del sindicalismo, de igual manera que fue parte importantísima de los obreros textiles para el desarrollo de mi pueblo, ¿no? Porque, si bien Río Blanco, en cierto momento cuando se tenía ese auge de la fábrica, pues había desarrollo, y de igual manera la gran importancia que tienen las organizaciones sindicales en la vida pública, porque gracias a todo ello teníamos, por ejemplo, había alberca, había un teatro, o sea... ¿Ahí pasó su niñez? Sí, es en Río Blanco, Veracruz. ¿Ahí estudió primaria, secundaria? Primaria, secundaria, bachillerato. Bachillerato. ¿Y la universidad de estudios profesionales? La universidad la estudié en la Universidad de Sotavento, que está en Orizaba, pues es vecino. Cerca, sí. Está ahí a... ¿Zona Conurbana? 20 minutos, Zona Conurbana, Orizaba, y ahí estudié mi licenciatura en la Universidad de Sotavento. Las cifras más recientes que lleva el INEGI reportan que Veracruz está rankeado entre los primeros cinco o seis lugares del mayor número de personas que no saben leer y escribir. ¿Sobre ese capítulo qué hacer? Bueno, miren, yo creo que también tiene que ver en algo muy importante, ¿no? Si bien el hecho de que hoy nos encontramos en esta situación es porque había 250 aviadores, gente que estaba en el tema de operación política en la administración de Miguel Ángel Llunes. Entonces, si estas 250 personas, que su trabajo es el alfabetizar y los tienen haciendo otras cosas políticas, claro que no avanzamos. Tenemos 560 mil analfabetos en el estado de Veracruz, y que hoy en día el gran compromiso y el reto que tenemos es aplicar como tal todos esos recursos, tanto de programas federales, que es la mayoría de lo que tiene el IBEA, y de igual manera ese mano de obra a nuestros compañeros que se dediquen realmente a alfabetizar y no andar haciendo cuestiones políticas. Desde ahí vamos a partir. Secretario, por último, un tema que también está en el debate nacional tiene que ver con la reforma educativa, tiene que ver con la asignación de plazas que son por concurso o capacidades de los maestros, quien está frente al grupo. El INEE, este instituto también de evaluación, ha levantado la voz en su momento diciendo que se podría regresar, se corre el riesgo de regresar a las viejas prácticas para el otorgamiento de plazas magisteriales. No, a ver, o sea, yo creo que el INEE está en su postura, al final está la defensiva, porque aquí en el estado ya se desapareció, ya cerraron, pero también el tema del instituto de la revaloración magisterial, que es lo que se replantea, también el comentarles que la indicación por parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el cual también nos comenta que la evaluación continúa, o sea, para el ingreso, o sea, la... No va a haber venta de plazas, no va a haber venta de plazas, Se van a evaluar. No va a haber asignación directa, maestro que quiera ingresar al sistema educativo, tiene que presentar evaluación. Evaluación, solo así. Maestro que quiera un puesto directivo, subdirector, supervisión, ATP, jefe de sector, evaluación, y así se va a seguir aplicando. Únicamente lo que desaparece es la evaluación de la permanencia, que es lo que tanto se peleó y que hoy se logra, que ya no haya permanencia, una evaluación de permanencia que lastimaba los derechos de los trabajadores. Muy bien, secretario de Educación en Veracruz, en Yacen Escobar, muchísimas gracias por su tiempo, recibir al equipo de Oliva Noticias aquí en la Secretaría, en sus instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo al auditorio. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Es el secretario de Educación en Veracruz, en Yacen Escobar. Nos vamos, gracias, pásenla bien. Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias.